Hola, saludos. Mi nombre es Jovan Gómez de la Cátedra Derecho Mercantil Especial. Y en esta oportunidad voy a exponer sobre los siguientes puntos. La importancia del derecho concursal partiendo de sus nociones preliminares. La ejecución singular y la ejecución colectiva. Definición del derecho concursal, características y finalidad. El arbitraje, tipos de arbitraje, materia sujeta al arbitraje comercial, procedimiento, lado arbitral, ejecución del laudo y la jurisdicción mercantil. La importancia del derecho concursal partiendo de sus nociones preliminares. El derecho concursal es importante porque regula en forma sistémica y expansiva el fenómeno de las crisis empresariales, contribuyendo a minimizar el impacto de las expresiones económicas a través de un procedimiento que involucra al deudor concursado y al conjunto de sus acreedores. El derecho concursal busca proteger las crisis temporales o definitivas del patrimonio de los comerciantes y a los conflictos resultantes de la falta de pago regular de sus correspondientes obligaciones mercantiles. La ejecución singular y la ejecución colectiva. La ejecución singular tiene lugar cuando la acreedora acude a los medios, procesales, ordinarios, a los fines de denunciar una situación de incumplimiento de las obligaciones del deudor para obtener la satisfacción de su interés. De ahí que la ejecución singular es menos igualitaria y niveladora que la colectiva, ya que la acreedora más diligente cobra primero y el que mejor bienes embarque está en mejor situación, fundamentándose en los principios de exclusión y selección. La ejecución colectiva se basa en la inclusión y la generalidad, ya que cuando el patrimonio se hace impotente para cancelar a los deudados debido a un desequilibrio que lo afecta, se procede a liquidar todo el patrimonio del deudor en beneficio de todos los acreedores y en consecuencia todos los acreedores se encuentran en una posición de igualdad salvo las preferencias derivadas de los privilegios establecidos por la ley. Definición del derecho concursal. El derecho concursal es la rama del derecho mercantil formada por las normas sustantivas y procesales que tienen por objeto la regulación del concurso de acreedores. Sus características. Regula el tradicional proceso de liquidación permitiéndole al deudor celebrar un acuerdo con sus acreedores en cualquier estado de procedimiento. Prevé la calificación de la conducta del deudor al establecerse en el artículo 915 del Código de Comercio que existen tres tipos de quiebras, fortuitas, culpables y fraudulentas. El convenio por unanimidad podrá estipularse la cesión o suspensión del procedimiento de quiebra pero no detenerse a la continuidad del enjuiciamiento penal. ¿Cuál es la finalidad del derecho concursal? Su finalidad es buscar una solución a la situación de insolvencia de un deudor respecto a varios de sus acreedores para que el primero pueda finalmente cumplir con sus obligaciones. El arbitraje comercial. El arbitraje podría definirse como una figura procesal mediante la cual se sustrae la resolución de las controversias de sus jueces naturales para entregarlos a particulares denominados árbitros de manera de lograr aparentemente mayor rapidez y economía de gastos. Se trata en definitiva de la derogatoria o delegación, según como se adopte, de la potestad jurisdiccional y sus principios. Los tipos de arbitraje. Consagra a la ley dos tipos de arbitraje. El institucional o aquel cuyas reglas sean dictadas por un centro de arbitraje y los árbitros escogidos por el mismo y el independiente o ad hoc que sea el regulado por las partes sin intervención de los centros de arbitraje. Materia sujeta al arbitraje comercial. Aunque no lo establece expresamente, parecerá aplicarse exclusivamente a la materia comercial, tal y como su propio nombre lo indica. Por lo tanto, otras materias como la civil, laboral, agraria, fiscal, etc. no quedarían reguladas por la ley de arbitraje comercial. Procedimiento El proceso arbitral está regulado desde el momento en que se instala el tribunal arbitral y se notifica a las partes, fijándose los honorarios de los miembros del tribunal y la suma para los gastos de funcionamiento. Se establece que, si en el acuerdo de arbitraje no ha sido fijado un término para la duración del proceso, este será de seis meses contado a partir del momento de la constitución del tribunal arbitral. Laxo que puede ser prorrogado una o varias veces, de oficio o a solicitud de parte. Está prevista la citación para la primera audiencia del trámite, así como el desarrollo de la primera audiencia y se señala en forma expresa que el tribunal está facultado para decidir sobre sus propias competencias, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o la validez del acuerdo de arbitraje. Laudo arbitral Es la decisión que emiten los árbitros para finalizar un litigio, de tal forma de dar cumplimiento a su designación como árbitro, a diferencia del juez de jurisdicción, que al provenir de la estructura orgánica del Estado, tiene carácter permanente y genérica, con delimitaciones propias en materia territorial y funcional, y su labor no culmina con la misión de una sentencia definitiva. Ejecución del laudo La ejecución del laudo arbitral requiere de un juez que ordene la mediación. Es importante tener en cuenta que si se ponen en disputa o se tratan de alguna manera ciertos puntos que no se encuentren dentro del marco de la controversia, que da lugar al arbitraje, entonces este debe ser necesariamente anulado. La decisión final de un árbitro debe ser fundamentada. Jurisdicción mercantil Es la potestad que tienen los tribunales mercantiles de sustanciar y decidir las controversias que las partes interesadas someten a su consideración, así como el poder de ejecutar sus sentencias o hacerlas ejecutar, en todos los casos en los cuales la ley les atribuye competencias por el territorio. Hay tres características importantes en la jurisdicción mercantil. Una es que es plena, tiene autoridad suficiente para conocer de los asuntos que las leyes les atribuyen y para ejecutar las decisiones que pronuncian. Dos, que es autónoma. Los tribunales mercantiles por imperio de la ley están investidos de suficiente poder para resolver todas las incidencias que ocurren en un procedimiento mercantil, aunque sea de carácter civil, como sucede en los juicios de quiebra. Y tres, es pública, quiere decir que no se reconoce en nuestro derecho a la justicia privada, por eso las sentencias se pronuncian en nombre de la república. Esta ha sido toda mi participación, espero haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.